Bueno, regresamos de nuevo con el video, aquí vamos por, ya ni se como se llama esta gente aquí, pero que aquí vamos, en la calle del Palo Galán, vamos a hacer unas copritas allí a Uzultán, pues la temperatura ahorita está, que se la lleve el diablo, aquí así es, pero aquí vive la paca, paca Monterrosa, y Chico Paco Solano, pues, aquí vamos a ver que hallamos ahí en este pueblo, estamos como a unos 15 minutos del pueblo, y vamos a hacer un video corto ahí, a ver que, que pasa, vamos aquí con el sobrino, por ahí, por ahí ve el sobrino también, que no lo pueden ver, porque se esconden en las cámaras, y, pero, vamos a hacer, como pueden ver, aquí está todo tranquilo, todo limpito, bien bonito, y, pues, ya no, aquí, vamos a, hemos estado trabajando por la mañana, pues, ya hoy creo que, hoy es domingo, creo que ya ha de estar cerrado, el, las, las tiendas aquí, porque aquí, pues, la gente, no, trabaja hasta las, hasta las doce, ahorita ya son las doce, pero, como quiera, vamos a ir a ver, a ver que miramos por ahí, y esa carreta me recuerda a mis tiempos, cuando yo era un muchachón, que, pero, bueno, ahorita, yo creo que ya está en el video en llegar un buey, queremos ir a visitar a una amiga de, de, como se llama, de, de, del canal, a, de, aventuras como Dalí, una muchacha, de, por ahí, de, de, aguachapán, creo, o Sonsonate, no sé por dónde, quiero ir a visitarla, voy a hacer el esfuerzo de ir esta otra semana, a ver, como estamos con el tiempo, porque aquí, es amaneciendo, y cuando acortamos, ya es noche de nuevo, porque, ya por aquí vuelvo, pero, pues, aquí vamos llegando a la calzada, y tengo que pasar aquí, no hoy, por hoy este día, tal vez cuando venga, voy a pasar por la casa aquí, de un amigo, que, me dijo que, que, que por ahí, está construyendo, una casa, a, Jacobo García, Jacobo García, o, no sé cómo se llama, él, yo sé que él va a ver el video, saluditos ahí, él siempre está pendiente de nuestros videos, y saluditos ahí, y aquí vamos grabando, de la calzada hacia los perazos, para que él la recuerde, porque él, si mira el video, se va a recordar de estas calles por acá, y, y muchas personas que nos ven, pues, allá, y, se recuerdan de estas calles aquí, y, pues, está como algo de nostalgia, porque, bueno, el que puede venir, pues, dichoso sea, porque puede venir acá, va, pero, el que no puede venir, solo se conforma con ver los videos, así es que, pero, aquí vamos ya por el despillo de Mexicapa, y ya está buena la calle, están pavimentadas, pues, lo que le han hecho unos bortos aquí, que si uno no anda, con cuidado se le salen los frijoles aquí, así es que el día de hoy es tuño, nada, aquí no es más, un poco cansado de que, pues, hemos estado trabajando, día y noche, día y noche, sí, este, pues, el, si potes se está haciendo en su casita, pues, muy bonita, por cierto, y, pues, ahí le estamos echando la mano, y, pues, le está quedando muy bonita, y, bonita, no es grande, pero, chiquita, pero, espaciosa, suficiente para venir a, muy bonita la casa, un par de días, cuando esté todo listo, pues, le vamos a dar un tour en la casa, para, para, demostrarles un poco de, de que, el esfuerzo que se está haciendo, porque, para hacer una casa, pues, hay que hacer un, un esfuerzo grande, y, pues, por lo menos, ahorita que nosotros andamos aquí, y, se le puede echar la mano, pues, hay que hacerlo, y, vamos a ver, a ver qué pasa, cuatro minutos, vamos a ver, cuatro minutos, vamos a ver, cuatro minutos, ahí la llevamos, con ayuda, y agradecido, con la familia, que siempre, hay que echarse la mano, las buenas y las malas, y, ahí vamos, para adelante, y no para atrás, como, como el cangrejo, si, no, ahí estamos, ahí estamos, oye, vamos a ver, a ver, qué, qué cachamos por ahí, para comer, porque, no había, un cafecito, lo hemos tomado, vamos a llegar, como figuras allá, porque, así es, que ya la gente, viene de los trabajos, y nosotros, vamos a ver, qué hallamos por ahí, aquí vamos, llegando al, la litoral, a, un despillo, aquí es muy peligroso, por cierto, porque aquí lo pueden, hacer levantado, aún en esta calle, para estar empatados, por parte, pero, ya vamos a ver, a ver qué, si no nos sumen, las costillas, por aquí, ya veremos, ya veremos, a quién lo fuimos, y vamos, hacia, Usulután, aquí, ya es otro, otro rollo, dice aquel, y es que aquí vamos, ya pasando, el de Pibla Laguna, y vamos, y es que pasa, aquí la verdad, no me gusta, por el tráfico, que aquí, se hace un tráfico, pues igual, que en New York, pero, allá son tráficos, diferentes, aquí la gente, porque se para, medio calle, pues no le importa, entonces la gente, atrás está esperando, pero si es aquí, ahorita, por donde vamos, aquí, bueno, aquí vamos a pausar, porque vamos a comprar, materiales siempre, vamos a pausar el video, un momento, si la, aquí pues, en estas, cosas, aquí venden de todo, carretas, puertas, de todo, cemento, tipa, aquí, hay de todo, pero, pues ahorita, solo viene a comprar, unos chorros, allí el muchacho, y aquí estamos, cansados, pues, trabajando duro, como siempre, y ahí vamos a seguir, en el tiempo que me quede, vamos a ver si podemos grabar, otro par de videos, ahí, y ahí, les vamos a estar, grabando durante, yo, esté aquí, en El Salvador, les vamos a grabar, un par de videos, y ahí se me cuida, mi gente, todos los que me ven, muchísimas gracias, y denle, allí, el video, y suscríbanse, también, yo, poco a poco, aunque sea despacio, vamos a ir grabando, un par de videos, y ahí, ahí, miramos, cuando pueda grabar, los otros videos, se me cuida, mi gente, y hasta luego, bye.